Los señores que venden su carne o sus productos con un verdadero peso. Pero ¿qué ocurre? Como ustedes han visto, en el Girón Huáscar y en el Girón Junín hacen lo que desean, lo que quieren. Entonces, las personas que vienen de diferentes barrios vienen a comprar al mercado Santa Bárbara, pero por la apuranza se quedan los señores a comprar, por ejemplo, el chancho. Hay una balanza que estaban engañando 400 gramos y esa imagen hace quedar mal al interior del mercado. Y eso es injusto, porque casualmente, conversando con los dirigentes de acá del centro del mercado, que nosotros tenemos una gran imagen, nos hacen quedar mal los señores ambulantes. ¿Qué es lo que se ha hecho con estas balanzas? ¿Se han incautado? ¿Se les está incautando? Posiblemente nos pongamos de acuerdo y de repente, quizás, tengo conversado con el presidente de acá, de sección Carles, voy a ponerme de acuerdo qué es lo que vamos a hacer. Porque de acuerdo a ley, a normas, no se les debe de devolver el... ¿qué se llama la balanza? Pero los señores siempre se quejan ante el periodismo y la sociedad de que nosotros estamos abusándonos. Ahora, esta no es la primera vez que salgo yo a hacer este operativo. Ya se les ha notificado con citaciones y no obedecen los señores. Se les ha pedido...